Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Gobierno cubano vuelve a negar la existencia del síndrome de La Habana. Un artículo de José Ramón Cabañas, ex embajador de Cuba en Estados Unidos y director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, achaca los síntomas reportados aún alta tensión psicológica y emocional. Una cubana denuncia muerte de su hermano por falta de antibióticos. Tras amputarle un pie, los médicos lo mandaron a su casa sin antibióticos. Cuando le tocó su cura no hubo ambulancia, solo apareció la ambulancia a las 10 de la noche. Cuando lo metieron al salón tenía demasiada infección, relató la hermana del fallecido. Díaz Canel agradece plegarias a Virgen del Cobre y Regla por la prosperidad de Cuba. Ya no se acuerdan cuando ser religioso era un problema de diversionismo. Ahora se agarran a cualquier santo a ver si les hace el milagro, les dijo un cubano al gobernante. Piden ayuda para que opositores cubanos paguen multas y no vayan a prisión. Los activistas comparecieron ante el tribunal a finales de agosto y se le impuso a cada uno una multa de hasta 2.990 pesos cubanos y de no pagarlos pueden ir a la cárcel. Situación en Artemisa por coronavirus es peor que la que reporta el MISAD, revela Prensa Oficialista. Datos de la Oficina Provincial de Estadísticas e Información expresaron que julio superó la medida provincial con 535 fallecidos, 114 más que en junio. Seguimos saludando a nuestros seguidores. En esta edición de noticias nuestros saludos son para Mateo Ramos Ojeda, que nos comparte el siguiente comentario. Desde España, cubano. Gracias por mantenernos informado. Cuba ya lo que necesita es una intervención, ya que de otra manera van a esperar que no hayan cubanos. Y también para Manuel Alberto Sánchez. En Cuba desde el primero de enero de 1959 han destruido al país. El gobierno castrista ha destruido al país. Si usted también quiere ser saludado, suscríbase, dele like, active la campana de notificaciones, haga su comentario y en el próximo vídeo estaremos escogiendo el comentario de uno de ustedes. El Papa Francisco envía un mensaje a Cuba. Quiero presentar a los pies de la Virgen de la Caridad, la vida, los sueños, la esperanza y dolores del pueblo de Cuba. Que dondequiera que haiga un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador, dijo el Papa. El gobernante de Cuba, Díaz Canel, agradece al Papa sus buenos deseos hacia los cubanos donde quiera que estén y llueven las críticas. Hay una diferencia grande entre el mensaje del Papa y el suyo. Usted persiste en dividir, tratando de hacer ver que los que no piensan como usted no aman a Cuba, le respondió al gobernante, un usuario de Twitter. Campesinos cubanos donan cinco split para echar a andar salas de cuidados intensivos en Pinal de Río. Se alistaron los tres cubículos que desde este martes suman 10 nuevas camas a la sala de 18 capacidades, que atienden a pinareños convalescientes de la COVID-19. En el Hospital Abel Santa María, dijo la prensa oficialista. Cubanos realizan cacerolazo frente a la Casa Blanca. Otabola, uno de los organizadores, dijo en un video previo que aunque sabía que era complicada la asistencia de la gente por ser día laboral, se acercara a todo aquel que pudiera al edificio. Sigue la escasez de medicamentos en Santi Espíritu. Hay 111 que están desaparecidos, según prensa local. Hasta 39 medicamentos de la tarjeta de control siguen en déficit. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 9 de septiembre 2021.